¡No! Si clona alegremente se puede equivocar A ver si al final va a salir Dorma Nubal con cara de carrascar ¡Vaya clonación, vaya clonación, vaya clonación! Los clones vendé a montones En los Eps de tres por dos Igual que los churros los hace al por mayor ¡Qué burro ese doctor! Y ahora en la audición, y ahora en la audición Don Lee será mamá, Don Lee será mamá Hay que no existir ya La lana que nos da Soy Don Lee, la oveja coqueta No está embarazada y no es de probeta El culpable de mi situación Ha sido un carnero y un buen revolcón Pueden ver que no es obligatorio Quedarse preñada en el laboratorio El carnero de mi corazón Seguro que tiene la misma opinión Puede que tenga dos, tres, cuatro, cinco o seis Don Lee será mamá, Don Lee será mamá ¡Ey qué feliz estar! ¡Gracias al tracatra! Los científicos del mundo se preocupan del asunto porque es chungo lo que puede suceder Si la célula clonada tiene fecha caducada y sale un plomo hasta rojo que Rafael ¿Qué juez? Quiere hacer un ser humano a granel Con el culo de las dones, el cerebro de estalones y la boca de piñón de la masiel ¡Ay doctor! ¡Eso no, por favor! No quiero presenciar ese horror No, solito estaba mucho mejor Veremos al corobado chiquito de nuestra edad Al amazagato seguro le pondrá la calva del soldado ¡Vaya baboyón, vaya baboyón con la población! Apeles embarazado, galindo de gigantón El party con tetas igual que el obredón Cunetas, qué coración ¡Vaya baboyón, vaya baboyón con la población! Que danza, cuatro mirandas ¡Qué miedo nos hará a mí! Y en el paquetón le han clonado a que subir La nación, México ¡Es la solución, es la solución, es la solución! ¡Ponga en su vida un clon! ¡Ponga en su vida un clon!